Empezaron Busca de algún modo de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Pundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Cortando tus alas al volar Cortando tus alas al volar